A esta hora las autoridades están tras la pista de dos civiles, un agente de policía, quienes serían los responsables del robo de 17 armas en una subestación de policía del noroccidente de Bogotá. La Fiscalía ya expidió las órdenes de captura en contra de estas tres personas y la captura sería entonces cuestión de horas. Estas son las 14 pistolas y tres fusiles que la policía recuperó en una bodega del noroccidente de Bogotá 17 días después de que fueron robadas de la subestación de carabineros de Suba. Aunque en el allanamiento no hubo capturas por demoras causadas por el paro judicial, la Fiscalía ya expidió las órdenes contra dos civiles y un policía que serían los responsables del robo. Muy probablemente, y ahora que las armas se han recuperado, haya alguna intencionalidad entre los autores de querer evadir la acción de la justicia. A todos los iremos a capturar, eso sí no hay duda. Aquí nosotros no vamos a permitir que hayan uniformados involucrados en actos delictivos. Y si es necesario, pues vamos a capturar. De hecho, ya hemos capturado este año algunos y vamos a ir a lo mismo. A esta hora las autoridades trabajan para dar con el paradero de estas tres personas que tendrían que responder por los delitos de hurto agravado, concierto para delinquir y tráfico y porte de armas. Un abrazo.